Ay, por fin ya acaba de pasar... A ver... ¡Quítame en medio! Muy buenas, pero yo no soy Dani, hoy estamos en Ciudad de Ila Y... menudo atropellos que acabáis de ver... Con una oveja... Acabo de atropellarnos... Genial... No sé qué habrá pasado con ella... Supongo que estará aún por ahí, porque no le he hecho mucho daño... Es que se ha puesto en medio de la carretera, la muy retrasada... No se quitaba de encima... Bueno... Dejamos las redes por un lado que vamos a hacerla... A ver... Hoy me apetece construir algo... Por... Añol... Me apetece construir algo por ahí... También... Me gustaría construir Billy Rosal y Char de Lava... Que... no sé... Igual empiezo ya con las maletas obras... Porque... Me estoy retrasando mucho con las obras... Es que mirad... Todo esto... Vacío... Es bastante triste... Sobre todo con arena... Más triste aún... Así que había pensado... Construir algo... Había pensado... Espera, ya he llegado... Construir algo... Como eso... Solo que alguna chocica más... Me gustaría poner alguna chocica... Por la... Bueno... Por aquí estaría bien alguna... O... Por aquí también estaría bien alguna choza... Esto está roto... También tendría que ponerlo bien... Todo eso lo haremos... Mañana... Bueno gente... Ya es de... Ya es por la mañana... Otra vez... Y hoy hay nuevo día... Así que vamos a hacer esto... Bien... Vamos a ver... Necesitamos construir... Un poquito con esto... Espera... Perdonad... No me gusta hacer tanto giro... Porque... No sé... Chapa el vídeo... Mierda... Es de obsidiana... Es de obsidiana... Es de obsidiana... Vamos a ver... Ponemos esto... 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 Y esto... Y grito porque si no... No se me oye... Vale... Vamos a tapar esto... Con... Arena... ¿Dónde hay arena? ¿Dónde hay... ¿Dónde hay arena? No... ¿Dónde hay arena? Aquí está la arena... Ja... Para ya de hablar de arena... Que me da cosa... Hablar de arena... Todo el rato... Además... Cuando digo arena... Me recuerda otra cosa... Los jugadores de Clash Royale... Ya lo sabréis... Jeje... Bueno... A ver... Esto... Que quedé... Estaría bien así... Esto está bien... Está bien colocado así... Vamos a colocar esto aquí... Está bien así... Me gusta... Sí... Está bien... En esto... Pero quiero hacer hueco para la acera... A ver... Vamos a hacer... Esto... Pondré algunas barricas... O algo... O... Algo parecido... Es que esto... Esto es más divertido que hacer esto... Ponerme en comentarios si esto es más divertido... Que explorar sitios... Es más entretenido... Yo mira... Ya se me ha pasado tres minutos... A ver... Muy bien... Vamos aquí... Así... Vamos así... Perfecto... 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 Ah... Momento... Esto es perfecto... Así... Muy bien... Todo ya está listo... Vamos a poner la acera... Vamos a ver... Como será... Así... Espera... Esa piedra... Voy a hacer aquí como un escalón... Así que... Pegue mucho... Que pegue con las cuestas... Hasta... Que pegue... De estilo con esto... Creo que haré como una especie de rampa... Así que... No sé... Rampa habrá... Sí, sí... Rampa... Rampa... Quiero una rampa... A ver... Ya está todo listo... Me queda esto... Ahí va... Y ya... Ahora comenzamos con la rampa... Vamos a hacer esto... Así... De un escalón... Esto... Ahí va... De un escalón va a ser esto... No sé si quedará bien... Queda un poquito mal... Vamos a hacer esto así... A ver... No... No queda bien... Esperar... Voy a cortar... Que si no... Que esto queda... Vale... Así ya está perfecto... Así que... Vamos... A comenzar... Con... El otro stream off... Vale... Esto está... Bien así... De momento... Tengo que hacer más pequeño... Pero ya lo haré luego... Esto... Esto tiene que estar así... Es que... Menudos cambios... Tengo que hacer por aquí... Menudos cambios... Sí... Entre poner unos poquitos edificios... Porque... Es que esta parte está muy pobre... Menudos cambios... Aquí ya para el próximo vídeo de Ciudadina... Voy a poner un edificio... A ver... Vamos a ver... Esto así... A ver... Si quiero que salga bien esta cera... Tengo que... Poner... Esto... Así... Alineado... Esto aquí... Vale... Esto aquí... Esto aquí... A ver... Esto aquí... Vale... Aquí... Necesitaremos arena... Fuera los aldeanos... Que no los necesito... Ya tenemos mucha población... Están por allá... Haciendo cosas... Están los aldeanos por ahí... Haciendo cosas... Por eso no aparecen... Pondría arenisca por aquí... Quedaría mejor con el nisca... La parecita está de aquí con arenisca... No sé si queda bien con arenisca... Voy a probar... Pues sí... Sí que queda bien con arenisca... Vale... Decidido... Con arenisca... Esto estará... Vale... Sí... Arenisca... A ver... Ahí va... Se me había ido el dedo... Dedo salchicha... Guau... Este puente... Este es como un... ¿Cómo se dice? Como un puente de estos... Un acueducto... Algo así... ¿Os parece un acueducto? A ver... Esto... 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 Es como un bebé... Haciendo esto... A ver... Eh... ¿La obsidiana? No... No, no... No vamos a usar ya... Este vídeo de Ciudadila va a ser largo... Espero que no se alargue... La próxima vez vengo con los materiales preparados... Que si no... Que hay un lío de... Que hay un lío de... Narices... Vale, vale... Creo que... De momento... Estoy... Este... Este... Esto parece un tutorial... Más que... Un... Vídeo de estos... De Ciudadila... Creo que... Voy a dejarlo ya porque... Se está hacer un poco... Largo el vídeo... voy a hacer algo esto así esto ya está perfecto solo hace falta poner esto yo esta parte de aquí la voy a hacer otro rato que no me apetece más llevo todo el día con esto no de verdad penséis que estoy viciado que no lo estoy todo ya está bien pondré decorativos en el próximo vídeo de ciudad de isla esto se hace muy muy largo voy a hacerlo más rápido voy a tomarme esto a ver esto sí sí perfecto Un poquito. Vale, 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 vale. Mierda, esto lo arranqué. O ya estaría puesto. Jodo, 12 minutos. Todo se alarga, se va a alargar. 12 minutos para hacer todo esto. Ya está listo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Like y compártelo y todo eso porque me hace un favor grandísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.